oración de santo tomás de aquino omnipotente y eterno dios ve aquí me acerco al sacramento de tu unigénito hijo jesucristo señor nuestro me acerco como un enfermo al médico de la vida como un inmundo a la fuente de la misericordia como un ciego a la luz de la claridad eterna como un pobre y necesitado al señor de los cielos y de la tierra imploro tu abundancia de tu infinita generosidad para que te dignes curar mi enfermedad lavar mi impureza iluminar mi ceguera remediarme pobreza y vestir mi desnudez para que me acerque a recibir el pan de los ángeles al rey de reyes y reverencia y humildad con tanta constricción y piedad con tanta pureza y fe y con tal propósito e intención como conviene a la salud de mi alma te pido me conceda recibir no sólo el sacramento del cuerpo y de la sangre del señor sino la sangre y la virtud de ese sacramento oh dios benignísimo concédeme recibir el cuerpo de tu unigénito hijo jesucristo señor nuestro nacido de la virgen maría de tal modo que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros oh padre amantísimo concédeme contemplar eternamente a tu querido hijo a quien bajo el velo de la fe me propongo recibir ahora que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo dios por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 Gracias por ver el video.